¿Por qué no me dijiste que Candelar está aquí enferma? ¿Cómo? ¿Por qué tenía que decírtelo si ella no es nada tuyo? Ay, Mary Chuy. Mary Chuy, mira, ahora que Candelar está enferma, necesitas aceptar que yo te pague esa pensión. No, ni muerta, ¿no? 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 ¿Yo me las voy a arreglar solita de mi mamá? Mary Chuy, por favor. Es que ¿cuándo te vas a dar el color de que ya estás fuera de mi vida, hombre? Es que no sé cuánto quieres, Candelar, ¿cuándo vas a...? Mary Chuy, Mary Chuy. Mary Chuy. Mary Chuy, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes, mi amor? Mary Chuy, Mary Chuy, mi amor. Mary Chuy, ¿qué tienes? Mi amor, Mary Chuy, ¿qué tienes, mi amor? ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasó? Te desmayaste. Ay, bueno, la cabeza me la aguantó a estudiar como un carrusel. ¿Se te está pasando bien? Ay, no me siento retirada. Dios mío, estás pálida. A ver. Pero tu pulso está casi normal. ¿Y ahora qué? ¿Ahora a qué debemos esto? Cuéntenme, ¿qué hace ella aquí? Ah, Candelaria está hospitalizada aquí. Ay, qué mal. ¿Y tú qué tienes que ver con eso? ¿Yo? Ajá. Iba a visitar Candelaria y me encontré con... con Mary Chuy y sufrió un desmayo. Vamos al cuarto, Mary Chuy. Te llamo, güey. Ay, ¿qué le pasa a mi muchachita? No, no es nada, Candelaria. Oye, ven. Te bloqueé. No, 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 Candelaria, no, no se pare. Que quédese tranquila. ¿Pero cómo? Dale caso, Candelaria. Y, Mary Chuy, ¿tú sería conveniente que te hicieras un chequeo para saber la causa de ese desmayo? No, no, si quieres puedes ir al consultorio, Eduardo, que está junto al mío, si quieres. Candelaria, por favor, cualquier cosa que necesite, no duden en llamarme. Ya saben que cuentan conmigo para lo que sea. Juan Miguel. Ah, Juan Miguel, ya terminaron de operar a Rocío y acaban de llevarlo a su guarda. Sí, Estefania. Estefania, Estefania, la revoltosa y metiche. ¿Qué está haciendo aquí? Yo, yo, yo. Fuera. Yo después regreso a ver cómo sigue Candelaria. ¡Zape, zape! Vamos, Juan Miguel. A ver, ¿cómo sigues? Juan Miguel. Rocío se va a despertar y va a querer verlo. No, 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 Marichuy no va a venir. Onelia no se va a salir con la suya porque Marichuy no va a venir. ¿Señora Anelia Montenegro? Sí, sí. Sígame, por favor. Gracias. Por favor. Gracias. Ahora te toca a ti declarar. Ellos ya saben lo que te hicieron. Yo les conté todo. Señora, no están permitidos los comentarios. Gracias. María de Jesús N. Yo me asoí. Por favor. Le voy a tomar juramento. Se pone de pie, por favor. ¿Qué? ¿De plan no tengo que jurar? Sí. ¿Por qué siento por la virgencita o por alguna de mis gentes? Por Dios, por la verdad y la justicia. Levante su mano, por favor. ¿Cuál de las dos le gusta? La derecha. ¿Jura decir la verdad? Solamente la verdad y nada más que la verdad. Ni modo. Lo juro, pues. El cliente tiene razones de índole moral más que suficientes para solicitar que la niña no permanezca al lado de su padre. Yo sé que resulta doloroso tener separado a un padre de su hija, pero nuestro deber como ciudadanos es velar por el bienestar de esa criatura. Y sería un verdadero crimen dejarla en manos de un individuo capaz de cometer acciones tan bajas y despreciables como las que este hombre ha cometido. Le ruego al señor abogado, se enseñe al interrogatorio y no formule juicios personales sobre el caso. Disculpe. Disculpe, señor juez. Sabemos que usted era un adolescente cuando una noche, por casualidad y para fatalidad suya, se cruzó en el camino del doctor San Román. Él estaba herido, la persiguió. Usted quiso huir, pero él la alcanzó. Y en contra de su voluntad, intentó agredirla. Ya la señora Montenegro relató los hechos, así que usted solamente tiene que ratificarlos. Conteste. ¿Yo? ¿Es verdad que el doctor San Román intentó atacarla? ¿Sí o no? No. Es que hay una emisora de esa emisión. Usted dice que lo declarado por la señora Anelia Montenegro es falso. ¿Está segura? Sí, estoy segura. Pero ella ha relatado ese hecho como cierto. Fue una noche en el campo. Haga memoria. No, la neta que ni idea de lo que usted anda diciendo. Yo no sé de dónde sacó la ruca cuchufleta de la Anelia a ese hombre, ¿eh? Me permito recordarle que usted juró decir la verdad. Sin falta, ella está cometiendo el delito de perjurio. Es que pues yo no recuerdo que pasara naranjas, pues. Bueno, pues si no lo recuerdo, ¿qué quiere que le diga? ¿Que sigan fuerzas o qué? Doctor Juan Miguel San Román, acompáñenme, por favor.